Senadores de la bancada Polo Democrático Alternativo se sumaron a la campaña Nursing Now que pretende reconocer y visibilizar el trabajo de millones de enfermeras en el mundo. Con motivo de la campaña Nursing Now, los senadores Wilson Arias e Iván Cepeda citaron a una audiencia pública donde respaldaron y apoyaron la iniciativa que busca reformas para un trabajo decente. Resaltaron la importancia de estos profesionales en la salud, en la atención de los pacientes, en condición de enfermedad y en el desarrollo del sistema del país. Han habido aquí expresiones sobre la importancia de esta profesión pero también sobre sus reivindicaciones. Hay carencias muy importantes, unas estructurales. La ley 100 de seguridad social sobredetermina el comportamiento de estas profesiones y de sus situaciones pero en particular han habido reivindicaciones tan importantes con el tema laboral, con el tema de los turnos, con el tema de la capacitación de la formación profesional. En Colombia no existe un reconocimiento de la profesión como tal. Es necesario avanzar en que su trabajo pase a un primer plano y eso lo vamos a hacer a través de un proyecto de ley que queremos radicar el próximo 20 de julio al reabrirse las sesiones del Congreso de la República. Así que de la mano de las asociaciones de enfermería vamos a trabajar ese proyecto, se lo presentaremos también al gobierno y esperamos que se convierta en ley de la República. En la audiencia participaron importantes gremios de enfermeras del país, profesionales y estudiantes. Senadores, empresarios y funcionarios públicos compartieron experiencias y retos que enfrenta el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas del país durante el primer encuentro legislativo MIPIMES realizado en el Congreso de la República. Simplificar los pasos para el otorgamiento de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas y la presentación de proyectos de ley que blinden y fomenten la creación de estas fue una de las conclusiones del primer encuentro legislativo para MIPIMES 2030. El evento, organizado por el Congreso de la República, la Comisión Accidental MIPIMES del Senado y ACOPI, se realizó el pasado 16 de mayo en el Auditorio Luis Guillermo Vélez, en el edificio nuevo del Congreso, y fue instalado por el Senador Efraín Cepeda Sarabia. Durante su intervención, el Senador Cepeda afirmó Apreciados micro, pequeños y medianos empresarios, cuenten con esta Comisión del Congreso de la República que como hoy estará presta a escuchar sus inquietudes, convertirlas en normas para el buen desarrollo de este sector, que este sector que no dudo en aplaudir, que hoy genera, y tengo que repetirlo con orgullo, el 80% del empleo del país. ACOPI, quien apoyó y fue clave para el éxito del encuentro, estuvo representado por Rosemary Quintero Castro, presidenta ejecutiva de esta organización gremial, quien explicó. Nos concentramos inicialmente en tres temas fundamentales, el aspecto laboral, fiscal y las compras públicas. Muy importante en el desarrollo del evento de hoy, contar con dos expertos mexicanos, unos representantes de la OCDE y el otro de la entidad que precisamente es la responsable de hacer toda la mejora regulatoria de México. México es un país que lleva 20 años haciendo esta labor. El primer encuentro de legislación para MIPIMES cumplió con el objetivo de acercar a las ramas legislativas y ejecutivas a las realidades de este segmento, con relación al uso de la mejora normativa, permitiendo así un mejor desempeño y aporte a la economía.